Oh my god. Bueno amigos, ¿qué les pareció el medio tiempo del Super Tazón? Si ustedes los vieron anoche, realmente yo no lo vi en vivo porque estaba yo trabajando, pero sí vi los, ya los previews, después lo vi en NFL aquí en YouTube, así que para mí, la mera verdad, esta es mi reacción, así que vamos a hablar un poquito de eso. Let's go. Bueno, bueno, primero que nada, feliz lunes, vamos a empezar con este nuevo video vlog, aquí información para darles a ver lo que pasó. Bueno, mi reacción sobre el Super Bowl, yo no soy fanático realmente al fútbol americano, nunca lo he seguido, o sea, no es que no me gusta, es que realmente no me llama la atención para mí. Yo sé que a muchos de ustedes tal vez sí les encanta el fútbol americano, para mí me encanta más lo que es el balompié, que es el fútbol balompié allá en México, o sea, el soccer aquí en los Estados Unidos, es el que me gusta ver la selección mexicana cuando va a campeonatos, cuando está haciendo títulos y todo eso, eso es lo que yo sigo. Pero también me gusta el fútbol, el fútbol siempre lo he seguido desde que estoy aquí en los Estados Unidos, he estado siguiendo también el fútbol, especialmente mi equipo que son los Yankees de Nueva York, así que, por todos modos, el halftime del Super Bowl estuvo bien bonito, estuvo bien bonito, estuvo entretenido, música latina, música buena, que se lució Shakira, se lució también J-Lo. Las dos hicieron un espectáculo sensacional, pero para mí, mi opinión, lo que yo vi, lo que realmente a mí más me gustó, fue el show de Shakira. Para mí Shakira realmente lució más que J-Lo, no sé, tal vez por el ritmo de música, cómo ella hace también sus shows, porque J-Lo más o menos lo hace un poquito más como hip hop, más o menos, pero sí tiene más, más rhythm, tiene más ritmo, tiene más ritmo esta de Shakira que J-Lo, pero las dos hicieron un show estupendo. Y también se lució la hija de J-Lo también, ella también salió ahí, debutó también ahí cantando en el Super Tazón, en el medio tiempo, porque hizo un pedacito, no sé si ustedes vieron cuando ella salió cantando, vestida de blanco, que canta, ella canta bien bonito, me imagino que vas a ver que más adelante, ella va a subir como una estrella internacional, porque realmente la mamá es J-Lo, por supuesto, y el papá, pues realmente es Mark Anthony, quien no va a salir adelante con esos dos artistas latinos y orgullos latinos que están aquí en los Estados Unidos y representando en todo el mundo. Pero sí amigos, para mí me encantó ese halftime, porque algunos de los halftime que hacen también de los Super Bowls, realmente pues no gustan o tienen muchas controversiales, a veces que enseñan muchísimo con poca ropa, pero yo creo que J-Lo no estaba tampoco mostrando muchísimo, ni Shakira tampoco. He visto algunos comentarios que ya están ahí en las redes sociales de las personas, que se están ahí quejando que supuestamente pues el halftime debería ser más friendly, porque hay niños que están viendo el Super Tazón, así que para mí pues no creo que vi nada exagerado de que moleste a los niños de ver algo visual, no vi nada de eso, todo es normal, así como la gente y como ellos se visten cuando están en los shows, o sea que no tienen nada de malo, o sea que si la gente y los niños van a una alberca o si no también a la playa, pues van a haber personas con traje de baño, lo mismo, lo mismo, o sea no hay nada, nada ahí de malo como se vista Shakira o como se vista también J-Lo. Pero déjame saber qué te pareció a ti, tú vistes el Super Tazón, lo vistes o no lo viste o no te interesó, tú vistes viendo mejor tus novelas, u otras cosas ahí en otros canales, déjame saber en el comentario de abajo qué es lo que tú tuviste viendo esa noche del Super Tazón en el medio tiempo. ¿Te gustaron los comerciales? Bueno voy a sacar también unos top 5 de los mejores comerciales del Super Bowl, que lo voy a poner en farándula o en YouTube. Así amigos que estén pendientes y ahorita vamos rapidito a hacer unas compritas rapidito porque vamos a hacer algo, que estoy trabajando también en unas ediciones de la película, entonces estamos un poco ocupados. De todos modos si te gustó este video déjame saber qué te pareció a ti el Halftime de J-Lo y déjame saber en el comentario de aquí abajo y nos vemos hasta el próximo video. See you soon guys. Bye. Bye.